¿Cómo actuaremos si estamos solos ante una hemorragia masiva en el brazo? Lo primero será buscar el punto exacto de sangrado y hacer presión directa con nuestros dedos o cualquier prenda. Si la hemorragia es incontrolable y solo dispongo de un buff elástico, colocaré el buff 5 cm por encima de la herida. Y fijaros, introduciré el palo por el extremo más alejado y girando el brazo lo pasaré por el otro extremo. Une los dos extremos y comienza a realizar torniquete. Con esta técnica el buff habrá perdido su elasticidad. Recuerda que es un proceso muy doloroso. No pares hasta que deje de sangrar. Tu hombro hará de seguro. Recuerda la hora exacta. Llama a emergencias y no la aflojes hasta llegar al hospital.